Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. ¿Tenés que permitirse curar y dejarse curar? Pero se me paró en la actividad. Yo no te permito hacer nada, lo siento. ¿Se paró en la actividad por el tema de la seguridad y la demarcación? No. ¿Y se está tramitando? No, no, no. No es por el tema de la seguridad y la demarcación. ¿Por qué no la despachan a la que ya tiene todos los temas? ¿Por qué no la despachan? ¿Por qué no la despachan? Porque no están en condiciones, pusieron una estructura que no está corta. Pero esa estructura está en el 2000, hermana. En el 2000 está esa estructura. Está bien, pero no... Bueno, acá estamos protestando. Cero palabras. De vuelta, de perfecto. ¡Bien! De vuelta, de perfecto. ¡Bien! 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 Cementos del Valle. El nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo 455 Viedma.